Hello, good afternoon to everybody, buenas tardes a todos, bonsoir a tous, bonas et à toutes et bonsoir. Bueno, vamos allá con una nueva reseña de una fragancia después de unos días transcurridos desde la última. Y en el caso de la fragancia de hoy es una fragancia árabe de la casa Rassasi de Emiratos Árabes Unidos, de Dubái. Es una fragancia muy especial porque viene en un frasco de 50 mililitros, aunque el envase es grande y el frasco es grande también. Parece que tiene más mililitros de perfume de los que realmente trae. Primero muestro la caja, ¿vale? Esta fragancia se llama Rassasi Fakat Lil Riyal, que traducido el árabe, pues creo que significa solo para chicos de noche. O sea que, haciendo una broma, podríamos considerar que la traducción del nombre y la pronunciación de la fragancia podrían ser la mayor aportación mía en esta tarde de domingo 28 de febrero de 2021. Repito, la casa es Rassasi Fakat Lil Riyal. Os muestro el envase, que viene en blanco y en negro, ¿vale? Aquí atrás hace un poquito de reflejo, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Y el frasco, la verdad es que no abre de forma normal, no abre por arriba, sino que abre así, abre hacia arriba. Es un frasco de 50 mililitros, pero viene tal que así. Fijaos cómo viene. Voy a sacarla de la caja. Yo creo que es importante en esta fragancia mostraros cómo es. Esto es un frasco de 50 mililitros, aunque no lo parezca, ¿vale? Os acerco para que veáis, para deslumbraros un poquito. La forma de la botella, podría tener forma incluso de una petaca de alcohol, ¿vale? ¿Por debajo lleva algo? Sí, lleva un sello debajo. Y fijaos en el tapón, ¿eh? Que parece que lleva ahí, como un cristal, en la parte superior. Muy bonito, sí, sí. Lo acercaré ahí para que veáis el detalle en el tapón. Esto es Facat Lil Rijal. Bueno, y abre así. Vale. Os muestro nuevamente el tapón. Es metálico. El tapón es metálico. Y aquí viene con un atomizador pequeño de plástico negro. La atomización es corta, pero smooth. Muy suave. Me gusta mucho cómo atomiza. Aunque es una atomización corta, tampoco hace excesivo ruido al atomizar. Entonces, bueno. Pues le pongo el tapón y vamos allá con una reseña estándar, ¿vale? Primero voy a empezar con una reseña estándar. Luego voy a aportar algunas apreciaciones mías. Y finalmente algunas cosas que dice la gente. Esto puede ir para largo, ¿eh? Entonces vamos a ver. La fragancia fragántica indica que Facat Lil Rijal es una fragancia para hombres. Y los acordes principales de la misma serían, en primer lugar, un acorde de oud, de madera de oud. Que yo me había fijado en las notas de Notino, que es donde la he comprado y donde se puede conseguir aquí en España. No sé si en más sitios también. Pero Notino no cita, como nota de salida, la nota de madera de oud. Pero fragántica sí. Entonces, primer acorde, el más importante, madera de oud. En segundo lugar tendría un acorde cálido especiado. También, no puedo entender. Hay gente que ha indicado que habría una rosa sutil empujando por detrás. Aunque no venga la nota de rosa en la fragancia. Y en tercer lugar un acorde fresco especiado, que yo no percibo. No sé si alguien ha querido ver este acorde fresco especiado quizás en la bergamota, que está como nota de salida. O en el geranio y el jazmín, que están en la fase media o de corazón. En cuarto lugar tenemos un acorde de cuero. Y este sí que es muy evidente para mí. Es una fragancia para mí de cuero, huele a cuero. Y además no es un cuero descontrolado. En ese sentido, la salida es potente, pero muy controlada. Un acorde amaderado. Pues bueno, tenemos madera de oud como nota de salida. Como nota de fondo, según Fragántica, creo que también tenemos madera de oud. Y además tenemos sándalo, también como nota de fondo. Tendría un acorde también aromático, que este yo no identifico tan bien. No sé si puede venir por el geranio. Un acorde patchouli, porque tenemos patchouli. Y como nota de fondo, de base de la fragancia, un acorde animálico, que seguramente estaría relacionado con la madera de oud. Que puede ser muy distinto en función de la procedencia del oud. Hay una persona que ha hecho un comentario en el foro de Fragántica, Dark Beat, se llama. Que entiende bastante de fragancias. Y no solamente hace reseñas en Fragántica, sino también he visto que las deja en Notino. Y él apunta a una nota que le recuerda a l'oud camboyano. Que tendría un toque nauseabundo y que en esta fragancia no se aprecia. Un acorde atalcado, que yo sí que noto. Y tenía la sensación, digo, bueno, a ver si vas a ser demasiado lanzado apuntando en una fragancia de cuero. Una nota atalcada, pues sí. Fragántica reconoce el acorde de cuero. Y finalmente acordes terrosos. Un acorde terroso que este vendría quizás por el patchouli. Sería lógico. En Notino ahora mismo, en este momento, está a 25,90€. Yo la he comprado un poquito más barata. A 24,50€ creo que he pagado yo hace unas semanas. O hace un par de semanas. Es un frasco de 50ml. Ahora mismo no caigo si es un Eau de Parfum. Pero bueno, luego lo verifico. Y demás. La caja. Ya he dicho que me parece que es una caja de calidad. Original, por la forma de abrir. Y el frasco también, también tiene calidad. Y en Fragántica se le da una calificación de 4,21 sobre 5, con 357 votos. Son muchísimos votos. En principio, Fragántica no indica en qué año salió la fragancia al mercado. Pero sí que hay una orientación que habría salido, pues en 2013, posiblemente. No sé si sobre junio o julio de 2013. Y la fragancia suele gustar o encantar. Aunque hay alguna persona a la que no le gusta tanto. Y por tanto no sería una fragancia recomendable para compra a ciegas al 100%. Lo que pasa es que en España probarla es muy complicado, salvo que la compres a ciegas. Ya digo que yo la he visto en Otino. Y no sé si se vende en algún otro sitio. Estaría en principio especialmente indicada para otoño e invierno. Y quizás para días fríos de primavera y finales de verano. Aunque en verano prácticamente nada. Y siguiendo con la reseña. Pues también el propio nombre en árabe ya lo hice. Solo para chicos de noche. Entonces sería nocturna. Aunque me parece que dark beat también indica que de día funcionaría de una forma muy adecuada también. Y yo la he atomizado un par de días. El primer día la he atomizado, pues no sé si a media tarde. Y hoy la he atomizado también por la mañana. Ahora la volveré a atomizar por vosotros para que veáis cómo es. La familia olfativa a la que pertenece pues sería la oriental amaderada para hombres. Aunque para mí la fragancia podría tener, al oler a cuero, podría tener una consideración de masculina o unisex masculina. Las mujeres o las chicas que la quieran probar podrían probarla sabiendo que pues igual tira mucho más hacia lo masculino. Pero bueno, el olor a cuero, pues si hay chicas a las que le guste o mujeres a las que le guste, pues no pasa nada porque lo prueben. En la fragancia huele, ya digo, tiene una salida contundente pero nada descontrolada. Y para mí va perfecto con indumentaria formal o semiformal. Un olor muy sofisticado que puede funcionar muy bien. Y vamos allá con las notas de la fragancia. Como notas de salida tendría tres. Tendría madera de oud. Tendría azafrán, que yo no percibo tanto y alguna persona ha indicado que vendría a matizar la nota de madera de oud. Tan prominente. Y bergamota, que como tantas veces he dicho que es una nota típica como nota de salida en muchas fragancias. Como notas de corazón tendríamos geranio y jazmín. Tenemos cardamomo. Y una cuarta nota, que es curiosa, que es la nota de arroz. Alguna persona ha indicado que la combinación del geranio con el jazmín a veces puede dar un toque como a menta. Y es que a mí en la fase media de la fragancia, cuando ya ha pasado media hora o por ahí, o por ahí, sí que noto un punto de frescura, que no es menta, pero sí, sí, me hace pensar un poco en algo, no es mentolada, pero un toque fresco como de, sí, como de hierba aromática mentolada. No es hierba buena, pero yo sí que me quedo con esa idea que le he leído a alguna persona que el geranio y el jazmín pudieran generar una nota de menta. Finalmente nos vamos a las notas de fondo de la fragancia. ¿Y aquí qué tenemos? Pues aquí tenemos nuevamente madera de oud, creo. Tenemos cuero, ¿vale? Que yo es la nota que noto más en esta fragancia, la nota más prominente en mi caso. Un cuero nada difícil, muy elegante, sofisticado. Tenemos almizcle, que como he dicho tantas veces, haría que una fragancia sea atractiva para otras personas, con independencia del género. Y tenemos pachulí, que le daría ese acorde terroso, seguramente, aparte de sándalo, que algunas personas han querido ver un toque de cremosidad que pudiera venir por el sándalo. Como ya he dicho, esta fragancia, aunque fragántica no indica nada, seguramente sea de 2013 y el valor relativo de la misma a lo largo del tiempo, pues ha sido relativo, con una subida fuerte en julio de 2019 y cayendo, pues también con un poquito de fuerza desde octubre de 2020. En cuanto a la longevidad, en mi caso, en mi caso es duradera. Yo la percibo durante 4 horas y 20 en piel, pero ya en ese momento de una forma ya marginal. Pero, para fragántica y para la mayoría de la gente en el foro, es una fragancia, en cuanto a longevidad, muy duradera o duradera. Y en cuanto a estela, pues iría de moderada a enorme, según el pH de la piel. Aunque en mi caso no resulta pesada. Pero queda preciosa cuando ya me he ido. O sea, esta mañana he ido a la cocina a hacer un café. Yo estaba en la habitación intentando percibirla, percibir el aroma. Y no me parecía que fuera una fragancia pesada o enorme en cuanto a estela. Pero cuando venía de la cocina a mi habitación para tomarme el café tranquilamente y seguir apreciando la fragancia, sí que notaba en mi habitación una estela realmente preciosa, en la que notaba seguramente esa nota de madera de hud, que le da potencia. Pero al mismo tiempo ese frescor, que no es de menta, pero sí que es muy atractivo, que quizá venga del geranio y el jazmín. Y el resto de notas, seguramente el cardamomo, pues también esté ahí. Con lo cual, me quedo con esa apreciación de que para mí no es una fragancia que proyecte a lo bestia, pero sí que es una fragancia que deja una estela preciosa cuando ya me he ido. Y qué más, el género de la misma ya he indicado que es masculina o una unisex masculina. Y el precio, pues en la consideración sería de bueno a excelente. Ya digo, es un frasco de 50 mililitros, aunque parezca mucho más grande. Para varias personas tiene una relación calidad-precio estupenda. Y en ese momento está a 25,90. ¿Vale? Entonces, ahora voy a comentar algunas apreciaciones mías. Y finalmente algunas ideas de la gente. Yo esta fragancia la he atomizado por primera vez el día 26 de febrero. Hice un 2 más 2 y luego un 1 más 1 en la parte interna de las muñecas. Pues a la 1 menos 5 de la tarde. ¿Qué percibí? La fragancia huele a cuero, huele oscura y también con una flor por detrás. Hay algunas personas que han indicado como una rosa que no viene entre las notas de la fragancia. Pero yo también noto esa nota floral, esas notas florales que empujan por detrás. Me parece una fragancia muy equilibrada y que apunta a un buen secado. Esto notaba yo nada más atomizarla. Un cuero elegante muy llevable y que seguramente funcione mejor con ropa formal o semiformal. Como digo, muy elegante, huele a cuero y no sale descontrolada. Aquí me preguntaba también si la combinación del jazmín con el geranio da un ligero toque a menta. Y para mí es una buena fragancia. Estoy muy contento de tenerla. El frasco me parece maravilloso. Y si te compras dos, pues por 50 euros tienes algo especial que sabes que no va a tener prácticamente nadie. Allá donde tú estés. ¿Notas que huelan, fragancias que huelan a cuero? Pues sí. No conozco Aqua di Parma Leather. Algunos indican que olería como un deportivo italiano de lujo con tapicería y cuero. Ferrari, claro. Pero bueno, sí que para algunos tiene una nota de cuero como de zoco, ¿vale? Aparte de tener un componente de especias. Y como digo, es una fragancia que deja Estela. Ya he dicho cuál sería la traducción de la misma. De Facat Lil Riyal. Solo para hombres de noche. Y para mí proyecta durante unas 2 horas y 10 minutos bien. Y luego ya es una proyección suave que va variando hacia duración. De proyección pasamos a duración. En mi caso hasta las 4 horas y media. Ya sé que hay gente que indica que duraría 10-12 horas en piel. Pero no es mi caso. Lo que pasa es que el primer día que la he atomizado sí que he notado una duración tenue. Y esa duración ha pasado el tiempo. Y he llegado a notarla hasta 10-11 horas después. Pero para mí hoy, pues ya las 4 horas y media ya me resulta marginal. Con lo cual yo estoy muy satisfecho. Para mí la proyección es moderada suave. Y la duración suave correcta. Suave correcta en las 4 horas y media que para mí es mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que lo he indicado todo. El atomizador es de plástico y atomiza muy bien. Y también apreciaba yo que la estela es preciosa en mi habitación. Como he indicado al volver de la cocina. Sería un cuero suave. Nada descontrolado. Como si fuera, entre comillas, un cuero atalcado. No es un cuero que te rete. No conozco Tascan Leder de Tom Ford. Pero para mí es perfecta en ese sentido. ¿Y qué dice la gente? Bueno, pues voy a citar algunas cosas sin pasar de 20 minutos. Una persona indica que es buena. Que es un olor fuerte. Con personalidad. Y no la recomienda para comprar a ciegas. Una segunda persona indica que el inicio fuerte de Ud. Acuerado. Resulta matizado por el azafrán. Y yo aquí me pregunto. Si ese punto de frescura en la fase media. Pues esta persona se pregunta si ese punto de frescura. Igual puede proceder del geranio. Y la dulzura del jazmín. Indica asimismo que el olor sería penetrante, oscuro. Y de un rendimiento excelente. La calidad-precio estupenda. Y estaría especialmente indicada para otoño, invierno y por la noche. Estela pesada. Indica a esta persona. Y longevidad muy duradera. Voy a citar una tercera persona. Que es bastante conocida. Porque deja comentarios en fragántica. Y en otino también. Que se llama Dark Beat. Y él encuentra similitudes con el Ud de Camboya. Sin ese punto nauseabundo que tendría el Ud Camboyano. La salida indica que es contundente de Ud. Con una beta preciosa de rosa. Ya digo que no hay rosa en la fragancia. Pero bueno. Y también resalta el contrapunto de las maderas. Y le encuentra un olor a Ud aceitunado. ¿Vale? Luego indica que decae el rasgo floral. Y permanece un Ud con cuero y pachulí. Sería elegante, refinada. Y no deja indiferente. En cualquier caso sería una fragancia para él nocturna. Y para otoño e invierno. Pero muy usable de día. Con tiempo fresco. Y para un evento formal. Así es que hasta aquí todo. Espero que os guste esta reseña. Y que tengáis una buena tarde de domingo. Buenas tardes a todos. Adiós.